Cada 20 de julio, con cada cumpleaños, compartimos sueños y proyectos. Y aunque el mundo habló casi de un solo tema, nosotros seguimos con los objetivos propuestos. Porque nos propusimos no parar y no paramos. Porque avanzamos en salud, con inversiones, la cocina del hogar, nueva aparatología, incorporación del laboratorio y el nuevo quirófano. Porque en ningún momento paramos de crecer con las obras públicas. Nuevas viviendas, más asfalto. Más cloacas. Plazas. El complejo. Alumbrado público. Intervención en el barrio Las Ranas. Obras en las escuelas. Las delegaciones. De Bari y la puesta de su gente y la recuperación de la Capilla Santa Marta. Boca Yuba, con esta puesta del turismo y su iluminaria 100% LED. Obras que buscan el bienestar de toda su gente. Reorganización del personal. Reorganización del personal. Incorporación de recurso humano. Las pasantes de enfermería. Profundizamos las relaciones institucionales. El comité de crisis. El acompañamiento a las instituciones. Desarrollo social. Abuelos y el centro de día. Cultura y deportes. Con actividades de contención. El punto digital. Competencias virtuales. Talleres y educación. Reorganización de los servicios. Inspección. Sanitización en espacios públicos. Escuelas. Red vial. Trabajos. Inversiones. Limpieza de canales. Entubamiento de canales. Y el aporte de todos para mejorar nuestro medio ambiente. Recursos humanos. Mejoras y beneficios. Personal que se jubilaron. La recuperación de la agenda pública. Y la producción. Ese motor que impulsa e impulsa. Con el acompañamiento al emprendedor. La licitación para el frigorífico. Las inversiones en el SIP. La cocina comunitaria que sin dudas dará el valor al pequeño productor. Y recientemente la adquisición de un predio de 26 hectáreas a la vera de la Ruta Nacional Nº 5. Que proyecta y nos hace soñar en grande. El equipo de trabajo. La comunidad. Los actores que activamente acompañan desde los distintos ámbitos de participación. Desde la municipalidad diariamente y a través del tiempo se trabaja para mejorar y tener en condiciones los espacios públicos y todos los espacios de uso común entre los vecinos de Pellegrina. Estas acciones conjuntas entre el municipio y los vecinos nos permiten seguir creciendo como comunidad. Por supuesto que es mucho más fácil y más rápido comprar desde el celular que andar recorriendo. Entonces eso es una realidad que tenemos que pensar a ver cómo hacemos para que impacte lo menos posible en los comercios locales. La manera de poder bajar la cantidad de casos positivos es teniendo a la población inmunizada. Y la única herramienta que tenemos por el momento para que esto suceda es la vacuna. La responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en poder acompañar, sumar miradas. Desde Bromatología lo que se busca es que la producción de alimentos se realice de forma segura. De que salgan a la venta productos inocuos, seguros para el consumo. Y este tipo de proyectos lo que busca también es darle un marco jurídico a la producción artesanal de alimentos. Intentamos a la comunidad a que haga el cuidado necesario de este espacio verde, un espacio renovado, importante de nuestra comunidad. Estamos trabajando con el equipo de Centro de Día para poder valorar y evaluar cada uno de ellos y poder finalmente llegar a aquellas personas que lo van a utilizar. La idea es que en este espacio se acerquen, se sientan acompañados, tengan un lugar para poder expresarse, para que la familia pueda compartir desde otro lugar. En el 85, en el 85 se hizo esto. Se adaptaba el maquinista, el Rolo Valterrey y Carlitos Morcés, con motivo de la orientación. En total, 350 metros. Esto forma parte también del compromiso asumido por esta gestión y por el señor Intendente. Allá por 2015, en donde se ha propuesto en este último tramo de su gobierno, llegar a que los vecinos de Pellegrini cuenten con al menos 100 viviendas. Para nosotros es algo importante porque si bien conocemos que la localidad tiene la necesidad habitacional, son varias las familias que la tienen. Hoy sabemos que ya 10 familias tienen la posibilidad de tener su vivienda. Seguimos trabajando para que más familias lo puedan hacer. Seguimos trabajando además en distintos planes habitacionales que puedan cumplir con las distintas necesidades de las distintas familias. Y seguimos avanzando para que Pellegrini continúe siendo el mejor lugar del mundo. Pellegrini da todos los días un paso más para ser ese lugar de oportunidades. Que lo fue siempre, pero ahora, ahora más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!